Hola, hola, buenas tardes. Para empezar, ya ahorita vine a agarrarme un café a Starbucks porque ya me hacía falta, desde que me levanté, me puse a limpiar la casa. Hice deep clean my house hoy, de pies a cabeza para arriba y para abajo, de todo, toda la limpie, cada hoyito que había limpie. Así que así, ando todo el día, ando toda a fodonga. Pero tengo que ir a Walmart porque no sé si vieron que había comprado una carpet grande para mi cuarto y quiero comprar una aspiradora baratita, una chiquita, que valga like 20, 30 bucks. Así que voy a ir a ver, a ver si encuentro una, porque nada más realmente la quiero para eso. Así que voy a ir para allá y voy a comprar poquito de mandado que me hace falta en la casa. Y sí, este día se va a tratar de lo que hago, el día al día. Normalmente lo que uno hace con mi mamá, limpiar, cocinar, hacerte comer, lavar ropa. Hablando de eso, tengo que doblar toda la ropa, tengo muchísima ropa que doblar. Así que les estaré enseñando también y espero y les guste el vlog del día de hoy y que se queden conmigo, así que las veré ahorita en Walmart. Voy a pegar unas de las cosas que me hacían falta de la food section. Ahora sí, vengo a buscar lo de mi vacuum. A ver si encuentro. Mira, quiero una sed de estas, mira, chiquita. ¿Cuánto vale esta? $60. No, I don't think it's this one. No, no, it's not the name. It's not that brand. ¿Era, agarrar este, Diego? Quiero No estaba ahí Oh, aquí está, mira, está $19 Deja de se mover Eso está como beat up Mira Yo más la quiero para arriba Es el único lugar Por arriba y abajo Lo voy a poner ahí porque aquí están los tomates Let's see, eso chicas Does that one come in as a vacuum? You don't know, like you just pull it out Yeah, it's a little one I think it has, it's a multi-purpose Like a little vacuum So you can clean little, small areas I need a 15 feet power cord Ok, see Wait, that's the $8 one Or that's the one that he bought for Kevin Which I wanted to give The TikTok Made him By porque luego me hace falta poner las cosas eso que es yo no tengo de esos en mi casa bueno ya encontré esas chicas les digo que hay muchos pero para que voy a gastar tanto en una si mi casa es puro piso tengo la eye robot pero ella se atora en esa carpet la de mi cuarto en todas las demás se sube pero como esa es como más fluffy no sé y se atora mucho la voy a calar la quería para esta carpet y como les decía toda esta es la ropa que tengo que acomodar yo la acomodé aquí no manito cuelgarla así que aquí la tenía montonada pero lo voy a poner en ganchos y voy a abrir esto así que vamos a empezar a ver si sirve con todo ahí por si no sirve o no me gusta como para regresarla con taxes y todo me salió creo que en 23 23 dejan a pongo together para empezar por fácil chicas nada más le pones esto aquí rapidito y aquí se lo pones esto y un rápido así que vamos a ver el alquita ese plugger de ahí pues vamos a ver vamos a ver como que si es el trabajo no así así que está bien por 23 dólares y para la que para lo que yo la quería nada más pues me gustó y ya con esto a ver si expiró también la de abajo a ver qué tal chicas estas flores me regaló jose el día de mi parte están hermosas me invitó a comer así que vamos a comer pescadito y filete y ya tienes que ir a comer así que es que el pescado lo trae muchas espinas nunca estoy comiendo yo con mi mamá bueno como pueden ver ya ahorita salimos de la casa de mi mamá así que voy a ir a Burlington no es que les había dicho que quería pasar y aquí me quedo a cercas así que voy a pasar ahí para ya mañana no bajar hasta acá y venir a Burlington así que vamos a ir vine aquí con mi mamá porque me había invitado a comer me habló en la mañana que qué iba a hacer que si no quería ir a comer en la tarde a la casa así que vine y ahí estaba mi papá un rato y estuve ahí con ellos platicando y ya ahorita nos vamos a la tienda nada más que chicas les quería decir que cuando fue el lunes o el martes no me acuerdo empecé un reto es un weight loss challenge en la escuela apostamos 20 dólares y somos unas cuantas que estamos en una en la puesta así que a ver qué tal voy a me estoy tratando de cuidar ya empecé bien estoy tratando de hacer ejercicio también casi todos los días si se puede mejor y por eso ya ahorita me vine temprano de la casa de mi mamá porque quiero pasar a la tienda irme a la casa y caminar ahí en mi treadmill o ir a usar la bicicleta alrededor también pero este reto se va a acabar hasta mayo 21 a ver cuántas bajo cuántas libras bajo mi meta es bajar nada más 15 o máximas 15 pero si bajo 10 con eso es suficiente pero se me está haciendo muy difícil muy muy difícil chicas también a mi amiga hemos estado en contacto hacen el trabajo cada ratito parece que andamos todas muertas válidas de que nos hace falta nuestro coffee porque el café que he estado ordenando también ahorita es como sugar free normalmente a mi siempre me ha gustado es el que agarro que trae menos calorías pero hemos buscado nuevas recetas con mi amiga en Pinterest y las que hemos agarrado pues sí de plano nada que ver con el café que agarramos normalmente así que y andamos aquí viendo chicas ten cuidado no lo vayas a tirar no hay casi cosas como que está bien escogido a ver pero a mi se me hace que ni me lo voy a llevar no lo ocupo no más me ocurrió una idea a última hora venía por una vela y una carpet más que quiero comprar pero casi no tienen cosas y ando viendo aquí todo lo del oh este me gusta para mi baño me preocuparía para el del toothbrush bueno chicas les voy a enseñar lo que agarré ahorita rapidito porque lo quiero hacer para un video de tiktok lo que compré miren agarré esta cobija esta la quiero para mi cama esta es white la quiero como para ponerla nada más en la edge hold it mama so they can look at it mira así como en la esquinita like cross across from the bed no en the little corner y luego ya ponme ahí si quieres y luego agarré otra que es igual de esta porque la quiero como poner aquí así este como que lo quiero cambiar que ni me gusta pero a ver y agarré agarré dos velas y de estos para mi baño agarré todo el set completo era el único que había aparte y pues como que le va a mi baño a lo que yo tengo los tapetes y el de este champoniz también lo agarré me fijé si sirvía y este y cada uno me salió me salió en $6.99 $4.99 $4.99 y creo que $4.99 también y estas son dos velas que agarré y estas me salieron en $12.99 cada una y esta fue la que me salió más cara esta estaba en $16 $4.99 $4.99 así que esto estaba estaba tratando de buscar otra más barata chicas la verdad pero no encontré encontré una verdad blanca pero no traía esto y como ya y este como que si le da como que le da no sé como que resalta más y se ve más bonito así que mejor me decidí traer esta y si y eso fue lo único que agarré no encontré lo que buscaba pero pues agarré otras cosas nuestro problema de de en vez de decir no no me voy a traer nada verdad porque no lo encontré y no me traje otra cosa que no era así que voy a estar haciendo este video ahorita voy a estar haciendo esto que mire en tiktok creo que era comprar la botella la delgadita pero yo tengo este grande eso lo que voy a hacer en esta botella le voy a echar fabuloso y le voy a echar corax aquí y le voy a hacer un hoyito chiquito abajo y lo voy a estar poniendo aquí así que si no me siguen en mi tiktok pasen y vean pasen y vayan y me siguen en mi tiktok me puse a hacer un poco de ejercicio chicas ahora sí no hay excusa bueno ayer sí ayer fue en mis cumpleaños y no hice ejercicio pero hoy también andaba buscando otra excusa para otra excusa para no hacer ejercicio pero no así que me siguen en mi tiktok chiquito